Dulce presencia Que llenó mi corazón Con su amor Sensación Inexplicable siento yo Por tu amor Sangraste mi tristeza Quitaste mi dolor Y ahora yo puedo Gritar al mundo tu amor Es por ti Que yo tengo vida Por tu amor Tengo libertad Es por ti Que yo tengo vida Por tu amor Tengo libertad Puedo volar Eres tú Quien alienta Y sustenta mi ser Con su amor Agua fresca De vida La fuente Que sacia mi ser Es por ti Que yo tengo vida Por tu amor Por tu amor Tengo libertad Por tu amor Es por ti Que yo tengo vida Por tu amor Tengo libertad Tengo libertad Es por ti que yo tengo vida Por tu amor tengo libertad Es por ti que yo tengo vida Por tu amor tengo libertad Puedo volar Puedo volar Puedo volar Puedo volar Puedo volar